Los 6 factores por los que el Barça está seguro que Messi regresará a casa Ya se desmintió que Messi haya firmado un contrato con el Al-Hilal y que se haya cerrado un acuerdo con el gobierno árabe para que Messi juegue en aquel país y justo al mismo tiempo de que se diera la noticia Laporta ya amenazó con que el Barcelona iba a competir con todo contra el fútbol de Arabia para fichar a Messi Pero... ¿Laporta dijo esto solo por quedar bien? ¿O realmente el Barcelona tiene un plan sólido y real para traer de regreso a Messi? Pues según lo que hemos investigado conforme a lo que se dice en la prensa catalana quienes son los que siguen el día a día del club con muy buenas fuentes existen 6 factores que pueden hacer soñar a los culés con el regreso de Messi ¡Preparaos tío que volvéis a casa! ¿Escuchaste Anto? Anda y dale a la noticia Hall que va a estar recontento De una, nadie limpia mejor sus gracias que vos ¿Y? Número 6 Messi y su familia quieren volver al Barcelona con locura La ciudad Kundal siempre ha sido el verdadero hogar de los Messi y para ellos el sueño de volver es una auténtica motivación Tan solo por ese motivo, el Barça tiene un punto muy grande a favor Además de que... Número 5 En contraposición, la familia Messi no tiene muchas ganas de intentar adaptarse a una cultura un idioma y unas tradiciones tan distintas como las árabes Antonella no está convencida de que eso sea lo mejor para sus hijos Sobre todo porque de entrada, el plan de los Messi sería ir por uno, máximo dos años cobrar e irse Bueno, tampoco es tan así, ¿sabes? Número 4 El Barça ya tiene un preacuerdo económico con Messi Desde hace un año, Leo les dio el sí a los culés en su oferta de 25 millones de euros netos Por lo que es una operación y un monto bastante accesible para el Barça Que ya sabemos que no tiene mucho dinero que digamos Por lo que realmente Messi estaría renunciando a millones de euros con tal de jugar en el Barcelona Porque... Número 3 El Barça le ha presentado un plan deportivo cómodo y a gusto de Messi Todos sabemos que en estos momentos Leo ya está pensando en su retiro a punto de cumplir 36 años Y por lo mismo, un estilo de juego y unas exigencias más ad hoc a su edad Es lo que Messi está buscando Por lo que a pesar de ser la máxima leyenda y figura del club No sería el responsable ni el principal culpable de cargar a este Barcelona de Xavi Por lo que estaría atravesando una etapa similar a la que tuvo el año previo del mundial con el PSG Para cuidar su salud y su desempeño Y es que... Número 2 Su amigo Xavi sería su cómplice Xavi estará apoyando a Messi en su última etapa de su carrera para ayudarlo no solo en la cancha sino fuera de ella Ya que Xavi está comprometido con Leo a ubicarlo y asignarle tareas y roles Que permita seguir siendo competitivo y útil para el equipo Sin cargarle la mano de manera exagerada Por lo que realmente disfrutaría más que sufrir su nueva etapa con el Barcelona Ya que el Barça tiene jugadores sobre los cuales ahora cae esa responsabilidad Como Pedri, Gabi, Lewandowski, Anzopati, Dembélé, Ronald Araujo y los que pudieran llegar Oh, son unas vacaciones con todo pagado a Casteldefels ¿Qué dices, Silo? Firma ya, amor Y lo más importante de todo Número 1 Respetarán cualquier decisión y prioridad de Messi A diferencia del PSG El Barça prometerá ser respetuoso y comprensivo con Messi Dándole espacio y apertura para que grabe su publicidad Cumpla sus compromisos comerciales Se puede enfocar en mayor medida con su selección Que realmente en estos momentos de su carrera es lo que más lo motiva Y pueda tomar decisiones plenas sobre su futuro Ya sea jugar solo un año en el Barcelona Y luego ya tomar la decisión de irse a Arabia o a la MLS o incluso al Newell's O si él quiere quedarse en el Barcelona hasta el último día de su carrera Y eso sí, todo eso acompañado por el apoyo incondicional de los hinchas culés Que nunca lo dejarán de alentar Pase lo que pase Oh, suena buenardo, nene total ¿Qué tengo que pedir? Solo 600 millones de euros Pero el dinero está sobrevalorado, ¿cierto? ¿600 millones? Oh, la recostra de la lora